Muchas son las razones por las que Lesbia Bendumua recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas 2019 y esa tarde más de uno se acercó para agradecerle con el gesto de un abrazo. Y en este caso en particular es también un acto de justicia poética. Nunca es tarde, Lesbia, si la dicha llega y llegó. Querida Lesbia, en el emocionado abrazo que te di cuando me enteré de tu premio, iba toda la carga de amor y respeto que sienten por ti los escritores y artistas cubanos y de todo el planeta. Gracias. Quien ostenta una obra destacada en diversas manifestaciones de las artes visuales como el grabado y la pintura y un desempeño integral en otros campos de la cultura, así como meritoria carrera en la enseñanza artística y la directiva institucional, en el justo momento de su discurso devolvió tantas muestras de gratitud. Yo nada más que tengo una sola palabra. Gracias. Gracias a los amigos, conocidos, a los compañeros entrañables, a los que nunca había visto que me han llamado, a los que me he encontrado en la calle porque los medios han sido muy bondadosos en este caso, y me he encontrado con personas en la calle que me saludan y me apuntan, la vi, la vi en tal programa, la vi en televisión, porque cuando uno recibe algo que no espera, yo pienso que lo disfruta más. Y pueden estar seguros que lo estoy disfrutando mucho en la compañía de todos ustedes. Sábado 25 de enero, en el patio del Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes, fue merecida y bienvenida la entrega del Premio Nacional de Artes Plásticas a Lesbia Bendumua, a quien cariñosamente una vez le dije que ella era como la Francisca de Onelio Jorge Cardoso. Arte y Servicio Público constituyen en ella una unidad inseparable que hoy debemos exaltar como ejemplo para las futuras generaciones. Entrega del Premio Nacional de Artes Plásticas 2019 a Lesbia Bendumua. Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.